Entre el 14 y el 17 de agosto el Colegio San Ignacio de Loyola recibirá a los asistentes del VIII Congreso Mundial de Exalumnos Jesuitas, un espacio abierto a la discusión y el conocimiento de la educación jesuita y la responsabilidad social. Es un congreso de detalle internacional, es primera vez que se va a realizar en la ciudad de Medellín, en Colombia, en Latinoamérica. Es un congreso que se realiza cada cuatro años. Viene de África, había estado antes en la India y así va dándole la vuelta como las manecillas del reloj. ¿Qué se busca en este congreso? Se busca tener mucha integración con los exalumnos jesuitas de todo el mundo, intercambiar ideas sobre un lema específico que es la responsabilidad social, cómo podemos servir mejor. Serán cuatro días de programación académica, conferencistas nacionales e internacionales, plan de acompañamiento. Asimismo, un encuentro entre colegas exalumnos y alumnos jesuitas. Se busca una integración con la comunidad internacional de exalumnos. Es muy bueno intercambiar uno ideas con las personas que hemos recibido la misma educación jesuita en Italia, en la India, en Hong Kong, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Medellín. Hombre, y todos vamos a coincidir en lo mismo, que tenemos que ser más equitativos con nuestros ciudadanos del común, que tenemos que ser justos con una sociedad hoy inequitativa, que debemos ser solidarios con una cantidad de situaciones que tenemos hoy, falta de solidaridad, donde lo que estamos viendo, gran parte de ese problema es como el egoísmo y el apartarse del tema, eso no es conmigo. Eso es lo que busca fundamentalmente este encuentro. Los organizadores del evento esperan recibir un total de 600 asistentes aproximadamente, entre público nacional e internacional.